Horóscopo de Octubre 2020, Efectos del Sol en Libra para todos los signos. En este 2020, el Sol ingresa a Libra el 22 de septiembre a las 8.30 am, Argentina, y permanecerá en ese signo hasta el 22 de octubre, cuando pase a Escorpio. Conoce los tránsitos principales de este periodo. Libra, como todos los signos cardinales, marca el comienzo de las estaciones, la primavera para el hemisferio sur y el otoño para los que viven al norte del Ecuador, donde se originó la astrología. Simbólicamente, es el momento en que la naturaleza ha cumplido su ciclo y se prepara para su descanso invernal. Las horas de luz y de oscuridad se equilibran, repartiéndose el día en perfecta igualdad, a eso se le llama equinoccio, de latina equinoptium, a equus nocte, noche igual. Libra aporta en su balanza el símbolo del equilibrio, regido por Venus, su aire es un soplo continuo de brisa templada y conservadora. Sin embargo, es versátil y cualquier influjo la puede hacer cambiar. Características de Libra Sus nativos deben prestar atención a los cambios caprichosos y a las indecisiones. Como todo signo de aire, Libra requiere del estímulo intelectual, del razonamiento y de la conversación. A los Librianos y Librianas les gusta vestirse y oler bien, son elegantes, refinados y de buenos modales. Necesitan amor y lo buscan constantemente. Tienen un sentido innato de la justicia, son conciliadores, saben limar asperezas y los trastorna el hecho de estar en ambientes hostiles. Les atrae todo lo relacionado con Venus, el arte, la moda, la decoración, el diseño y todo lo que sea bello y armonioso. La cultura en general también los seduce con fuerza, la poesía y la buena lectura les son afines. Las relaciones humanas, la convivencia social y la diplomacia son algunas de sus capacidades. Les gusta divertirse y las fiestas, aunque a veces pueden pecar de indolentes y dependientes de los demás. Las partes del cuerpo que corresponden a Libra son los riñones, las nalgas y la región lumbar, por eso tienen predisposición a sufrir dolores de cintura y problemas renales, por asociación refleja, también de cabeza, aries. Si Libra posee una carta natal armónica, podremos encontrar las siguientes virtudes, armonía, amabilidad, sociabilidad, justicia, delicadeza, consideración por los demás, elevación moral y espiritual. De lo contrario, los defectos pueden relacionarse con el exceso de locuacidad, la permeabilidad a las influencias externas, ser incapaz de decidir y el tener excesiva sed de reconocimiento social. ¿Qué son los tránsitos planetarios? Un tránsito muestra dónde se encuentran los planetas en un momento determinado, a esto se lo compara con las posiciones de los astros en el instante del nacimiento, la carta natal. Debido a que el Sol, la Luna, Mercurio y Venus se mueven con relativa rapidez, sus tránsitos son pasajeros y rara vez se correlacionan con periodos significativos. Marte y Júpiter son más lentos, y sus efectos pueden hacerse notar algunos meses o, en el caso de Júpiter, incluso un año o más. Los tránsitos de los planetas lentos Saturno, Urano, Neptuno y Plutón indican más bien periodos largos en que sus efectos se pueden hacer notar como telón de fondo. Cualquier tránsito de estos planetas advierte épocas claves de aprendizaje, lecciones, desafíos que se presentan a través de cambios. En el momento de un tránsito, el planeta ocupa realmente un grado zodiacal determinado y puede o no formar aspecto con otro o con un punto particular de la carta. Es por esa razón, que no todos los signos son mencionados. Son tenidos en cuenta en este informe, solamente aquellos signos influenciados por los tránsitos desarrollados. Plutón directo en Capricornio el día 3 de octubre, el planeta Plutón que está transitando ya desde hace algunos años en Capricornio retomará su movimiento directo avanzando en los últimos grados del signo. Este planeta, en su periodo de retrogradación, seguramente nos ha hecho revisar por dentro acciones, motivaciones y predisposiciones profundas, llevando a la superficie lo que estaba oculto y que tiene que salir, emerger o brotar. Plutón está relacionado con las fuerzas instintivas de las personas y marca procesos de transformación profundas, algunas veces increíbles. Pone a prueba nuestro instinto de supervivencia señalando muchos de los cambios y transformaciones que se pueden realizar a lo largo de nuestra existencia. Probablemente durante el periodo en que Plutón retrogradó, han ido surgiendo fuerzas que han iluminado aquellos factores que necesitaron de un examen más atento, para ayudarnos a encontrar modos más ventajosos de expresión del poder y la ambición, en muchos casos desmesurada. Cuando este tránsito actúa de forma positiva, puede representar cambios muy favorables, el encuentro de energías y recursos suficientes para tomar contacto con nuestro propio poder. Si actúa negativamente, corremos el riesgo de causarnos daño a nosotros mismos y a los seres que nos rodean. Se verán más fuertemente influenciados por este tránsito los primeros grados, días, del segundo decanato de los signos de Capricornio, Cáncer, Aries y Libra, que reciben su influencia en forma inarmónica. Virgo, Tauro, Piscis y Escorpio, lo hacen de forma más armónica, Géminis, Sagitario, Acuario y Leo no reciben esta energía en forma directa. Saturno directo en Capricornio Después de una larga retrogradación, el día 29 de septiembre 2020 Saturno retomará su movimiento directo en Capricornio. De acuerdo con la tradición, todo planeta que empiece su movimiento directo, es decir, se halle en su segunda estación, indicará la renovación de la actividad de los hechos y de las energías y el relanzamiento de estos o su movimiento en sentido positivo. Los pasos de Saturno tienen una gran importancia sobre el destino del ser humano, tanto por su carácter determinante, como por la larga duración de sus efectos. Recordemos que el planeta permanecerá en Capricornio hasta el 21 de diciembre del 2020, cuando ingrese a Acuario definitivamente. Saturno es señalado como el maléfico mayor y su papel es el de ordenar, organizar y estructurar la existencia a unas condiciones concretas, dotar de seriedad, de perseverancia y de sentido de la organización. Saturno es el planeta de la reflexión, de la experiencia. Se lo asocia con rechazos, con obstáculos, retrasos, con el frío, la fatalidad, la tristeza y la soledad, pero también con la cristalización, la estabilidad, la estructuración, la paciencia, la concentración y el método. Para Capricornio, Cáncer, Libra y Aries, sobre todo para aquellos que tengan puntos sensibles en el segundo decanato, los efectos pueden presentarse como un periodo de grandes desafíos donde todo se retrasa, o cuesta un esfuerzo adicional. Es un tránsito que nos enseña a reconocer, apreciar el esfuerzo y encarar la vida con mucha madurez, seriedad y responsabilidad, adoptando las actitudes y decisiones que la lógica y la razón indican, sea cual fuede el área de vida afectada. Saturno nos demandará siempre organización, constancia, paciencia y disciplina para soportar las pruebas y lecciones que sin duda siempre trae. Como Saturno está en Capricornio, puede afectar el orden, la organización, la estructura, la economía, sincronizando constancia, paciencia y disciplina para soportar las pruebas y lecciones que sin duda siempre trae. Como Saturno está en Capricornio, puede afectar el orden, la organización, la estructura, la economía, sincronizando con tiempos de restricción. Bien utilizadas, esas energías se pueden asociar con prudencia, visión, organización y previsión. Hay que tener en cuenta que los proyectos emprendidos en esta época llegarán a su fin si son metódicos, realizados a través de actividad intensa y esfuerzo consciente. Ideal para realizaciones de largo alcance ya que, una vez concretados esos logros, Saturno garantiza durabilidad. En el campo de la salud, Saturno produce cristalización y obstrucción, puede afectar a los dientes, los huesos, especialmente las rodillas, el esqueleto y la piel. Se lo asocia con dolores articulares, artritis, gota, y con enfermedades relativas al paso del tiempo, como las cataratas. Saturno está también en relación con dolencias ocasionadas por condiciones rigurosas de temperatura, y por estar en Capricornio, opuesto a cáncer. Se deben vigilar el estómago, la alimentación y las cuestiones digestivas. Tauro y Virgo reciben la influencia de Saturno, Júpiter y Plutón desde un ángulo favorable, por lo que se verán beneficiados con una firme energía estructuradora que sostendrá proyectos de largo alcance. Los buenos tránsitos de Saturno señalan siempre progresos obtenidos por meritorios esfuerzos, así como por la puesta en práctica de virtudes y de principios sólidos. Lo mismo sucede con Piscis, recibe la potente energía de Saturno, Plutón y Júpiter desde un ángulo suavemente favorable, lo que se expresará en voluntad, persistencia, y progresos en base a la perseverancia. Saturno, desde los últimos grados de Capricornio, está influyendo de manera tensa y obstructiva para Capricornio, Cáncer, Libra y Aries, que además están recibiendo los fuertes aspectos de Marte. Podrán vivir, durante este tiempo, un clima personal adverso. Marte continúa retrogrado en Aries. Marte, el planeta de la acción, la lucha, la guerra, continúa retrogrado en el signo de Aries hasta el día 14 de noviembre. Ubicado en el signo del liderazgo, la iniciativa y las conquistas, Marte actuará de forma muchas veces brutal. A lo largo de su camino va a ir haciendo aspectos tensos a todos aquellos planetas lentos ubicados en Capricornio, Júpiter, Plutón y Saturno, lo que puede significar un marcado aumento de las tensiones, la criminalidad, los accidentes, las catástrofes y hechos violentos de todo tipo como fuego y explosiones. Los aspectos tensos de Marte, Saturno y Plutón, además de violencia, indican momentos en donde la sociedad se fractura o se golpea por alguna razón. A Plutón se lo relaciona con expresiones extremas de poder o fanatismo, terroristas, mafiosos, potencia nuclear, y Saturno corresponde a las estructuras, a la rigidez, restricción, limitación, separación. Marte influencia al último decanato de Leo y Sagitario a través de un aspecto armónico. Estos signos pueden aprovechar mejor esta energía de reorganización, con más capacidad para revisar acciones. Es el momento de preparar proyectos o iniciativas que se harán realidad cuando Marte se torne de nuevo en fase directa. Los arianos, principalmente aquellos que tengan puntos sensibles en el último decanato, además del tránsito de Marte reciben las cuadraturas de Saturno-Júpiter y Plutón desde Capricornio, lo que significará para ellos un periodo de tensión, un tiempo en el que seguramente será problemático contener los impulsos y la agresividad. Cáncer, Libra y Capricornio, especialmente aquellos nativos con puntos sensibles en el último decanato, estarán sometidos a desasosiegos e inquietudes. Saturno, influenciando desde Capricornio, exigirá un máximo de disciplina y responsabilidad para encarar cualquier tipo de tarea. Es posible que se sientan presionados por las circunstancias, y es mejor tratar de evitar el conflicto con los demás, la intransigencia, las exigencias y la ambición excesiva. Esa disonante relación entre Marte, Júpiter, Saturno y Plutón puede traer nerviosismo, molestias y muchas dificultades. Marte hará su segunda cuadratura con Saturno durante los días 27, 28, 29 de septiembre, el 7,8,9 de octubre otra cuadratura con Plutón, el 13 de octubre se produce la oposición de Marte con el Sol, momento en el que Marte está más cercano a la Tierra y por lo tanto, muy activo. Escorpio, al estar también regido por Marte va a vivir este periodo en forma tensional. Géminis y Acuario reciben la energía de Marte desde un ángulo suavemente favorable, lo que les brindará la posibilidad de revaluar e integrar la energía marciana. Venus en Leo Venus, el planeta del amor y del placer, el que representa los afectos y las relaciones en general, el sentido de los valores y también el dinero, ingresó al signo de Leo el día 6 de septiembre y transitará este signo hasta el 3 de octubre cuando ingrese a Virgo. En Leo se une en la sensualidad de Venus con el brillo del Sol, inclina a las expresiones artísticas y a las cosas bellas, imprime magnanimidad, gran distinción de maneras, expresiones afectivas exageradas, pero duraderas y sinceras. Venus en Leo es ardiente y romántico, y puede ser teatral e histriónico en su conducta. Aquel que ha nacido con Venus en Leo gusta de las fiestas fastuosas y elegantes, es muy orgulloso y le gusta ser centro de atención. Le atrae escribir, la música y el teatro. Durante ese periodo se verán favorecidos Aries, Sagitario y fundamentalmente Leo. Libra y Géminis también, pero en menor medida. Son días muy favorables para organizar, concurrir a reuniones y a todo tipo de espectáculos artísticos, para comprar y vender arte, joyas, ropa de marca y objetos caros. Acuario, Escorpio y Tauro, por encontrarse recibiendo los influjos de Venus desde un ángulo desfavorable, son los menos favorecidos durante este periodo, inclinándolos a tensiones afectivas. Habrá que prestar especial atención a no caer en la vanidad, la exageración o a malgastar el dinero en salidas, objetos costosos, llamativos o extravagantes. De todas formas, es un tránsito muy rápido y su influencia en mal aspecto no suele ser demasiado negativa. Venus en Virgo Venus ingresará a Virgo el 3 de octubre, permaneciendo en ese signo hasta el día en que entre en su domicilio. Libra, el 29 de octubre. El planeta del amor y del placer tendrá poca capacidad para triunfar o conseguir lo que se propone si no cuenta con los aliados necesarios. Con Venus en Virgo existe el riesgo de un excesivo análisis sentimental que puede conducir a una exagerada crítica sobre cuestiones emocionales. La vida emocional está subordinada al sentido del deber. Habrá, seguramente falta de seguridad y pueden existir inhibiciones hacia el cariño que le muestren los demás. Venus en Virgo adora la alimentación sana, tiene un gusto exquisito, gran inclinación a las artes, su ayuda y su compañía son inestimables. Tauro, Virgo y Capricornio son los que se verán más favorecidos. Vivirán buenos momentos, verán muchos de sus deseos amorosos cristalizados. También Cáncer y Escorpio vivirán momentos de armonía en pareja y con amigos. Puesto a Virgo, Géminis y Sagitario, por estar situados en ángulos desfavorables, serán los menos favorecidos, con riesgos de tener que postergar salidas, vivir momentos de malentendidos e interferencias tanto en el amor como en la amistad. Mercurio en Escorpio Mercurio ingresa a Escorpio el día 28 de septiembre y, llegando al grado 11 grado el día 14 de octubre, se estacionará para comenzar su retrogradación. Con Mercurio en Escorpio la comunicación es más intuitiva, aguda y crítica. Será un tiempo adecuado para transformar tabúes, Mercurio en este signo nos da la oportunidad de penetrar en temas enigmáticos que nos parecen comprometidos, difíciles y complicados. El sexo, la muerte y los misterios de la naturaleza podrían ser algunas alternativas para investigar y leer un poco más. Mercurio en Escorpio es característico de detectives, psicólogos y de todos aquellos que estudian la naturaleza profunda del hombre, por lo tanto, durante este tiempo será ventajoso bucear y analizar nuestras emociones más recónditas. Alienta a trabajar en lo profundo de nuestra mente. Será oportuno visitar a un psicólogo, un terapeuta o investigar nuestras vidas pasadas o aquellas cuestiones insondables que nos den curiosidad, para comprender un poco más sobre la naturaleza humana. Durante el periodo de Mercurio directo se verán favorecidos cáncer, piscis y escorpio en las compras, las ventas, la firma de acuerdos y contratos, así como los viajes de trabajo y las perspectivas para la compra de una vivienda o de bienes relacionados con el hogar. Igualmente incidirá en el desarrollo de ciertas habilidades ligadas al comercio, la literatura o los medios de comunicación. Virgo y Tauro también se benefician con este tránsito de Mercurio, haciendo más fluidos los tratos, pactos, acuerdos y negociaciones. Los menos beneficiados con esta posición son Tauro, Acuario y Leo, los cuales pueden crear falsas expectativas que los hagan perder de vista el centro de los problemas. Puede haber demoras y complicaciones en los viajes. Habrá que cuidarse, algunas lenguas pueden llegar a ser como aguillones venenosos. Mercurio retrogrado Mercurio se pondrá retrogrado el 14 de octubre, retomando su movimiento directo el 3 de noviembre. Cuando Mercurio se pone retrogrado, cualquier circunstancia que comience en esos momentos podrá tener retrasos o no resultar como pensábamos en un principio. Es un momento para revisar, reordenar, recapitular lo que ya hemos hecho, o terminar lo pendiente pero no para comenzar nada. Pueden comenzar momentos de engaño, traición, confusión, desilusión, errores de juicio, o de comportamiento erróneo. Al producirse en los primeros grados de Escorpio, Mercurio se opondrá a Urano. Este aspecto se relaciona con la imprevisibilidad, con la inmediatez. Gracias. 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 Gracias.